Te voy a decir que es lo que sientes, ¿ya? Pentaliza, por favor. Hermano, ¿dejarías que tu flaca me toque la flauta un toque? Tenemos el desestresante 3000, ¿sí? El ay, qué rico. Esto te desestresa y estamos probando en la gente. Quítate la gorrita, por favor. Ya, ahí está. Puedes decir que es lo que sientes, ¿ya? Pentaliza, por favor. Ya. Ahí va. ¡Oh! Miguel, por favor, estamos empezando recién. No, sí. A ver. Ya. ¿Más? ¿Más quieres? Sí. ¿Sí? Así, muerde el cebo. Oye, si relaja, güey. ¿Sí? Tranquilo, Ned. ¿Qué sientes, Aherbí? Cuéntame. No, sí, es relajante. Es demasiado suave. ¿Te gusta? Sí. ¿Estás bien? Ay, ya, ya, ya. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Por favor, no te vengas, amiga. Ay, no, calma, calma. Todo eso ha hecho que se active mi flauta. ¿Qué? ¿Podrías tocar mi flauta, por favor? El desestresante. Ay, qué rico. Sí. Acá en la cabeza. Claro. En otro lado, también, si quiere. Vamos a probarlo en usted. A ver, para que me diga su opinión. Para que no nos venden. Ahí está. Ya, ahí mirando para ir a la cámara. ¿Usted me va a decir? Ahí está. A ver, ¿qué es lo que siente? A ver. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Ya. Coméntenme, ¿qué siente? La frotación de estas bolitas. Estas bolitas. ¿Qué? Excelentísimo. Sí, sí. Uso. Ahí está. No. No, no, no. No, por favor. No hay papel, no hay papel. ¿Qué es lo que más te gusta de tu flauta? ¿Cómo es conmigo? ¿Cómo es conmigo? ¿Cuánto tiempo llevan en relación? Cinco años. Cinco años ya, el miércoles. ¿Desde qué edad, hermano? De los trece. Trece. ¿Cuántos son estos años? Dieciocho ambos. Ah, ya, la misma edad. De la colegio. Desde el cole. ¿Y del físico de él, qué es lo que más te gusta? Su. Su rostro. ¿Su rostro? ¿Del rostro de él, qué es lo que más te gusta? La parte del rostro de él. Sus ojos. Sus ojos. Ahí, bien. Una miradita, hermano. Es bellísimo. Hermano, ¿dejarías que tu flaca me toque la flauta un toque? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué se propuesta o no? ¿Por qué no? ¿Tú a mí, ¿quieres o no quieres? No. ¿No? ¿Por qué no? Porque soy marrón, amiga. ¿Podrías tocar mi flauta, por favor? Sí. ¿En serio? Mi momento ha llegado. ¿En serio? Saca. Pero con cuidado. Con cuidado. Me da cosas. Que soy tímido. Ajá. Sí, claro. Ya, sácalo, sácalo. Tenemos el estresante tremendo. Ay, qué rico, ¿sí? Ya. Lo impide. A ver si... ¿Qué es lo que sientes, sí? A ver, vamos a ver. A ver. ¿Sí? ¿Han tirado su voz? Arrepiéntete, hijo del diablo. Bienísimo. De nuevo, ¿eh? De nuevo, ¿eh? Ope, no te vengas, pero... Oh, me... No, no me hagas así, por favor. Me da ganas de que me toques la flauta. No, no joda. Ya me va, no. Que mira, me puedes hacer sus ojos así. No, no llego, no llego. ¿No? ¿Por qué no? Es porque soy marrón, hermano. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Es una cámara. Déjase llevar. Es parte de la vida, ya. A ver. ¿Ya está preparada? ¿Lista? ¿Qué sientes? ¿Tranquila? ¿Tranquila? ¿Ahí, ahí le gusta? Más, más abajito. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué tal, qué tal? Sí. Ahí, ahí, ahí. Ahí más. Ahí más. Ajá. Ahí. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal? Ajá. Señora, no se duerma, señora. Por favor. Señora, que usted se duerme ya, señora. Usted siente rico. Sí, sí. Eso me prende. ¿Usted me puede también desestresar a mí, por favor? Es que nadie, 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 nunca, nadie me quiere, ¿sí? Ya. Ah, 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 ah ¡Papá!